Buena! Mirad donde estoy! Estoy a la playa a las 9 y 20 de la mañana y dices ¿por qué? Porque... La autocaravana! De mi suegro! Tomándome un té mega enorme Llegaba hasta aquí el té, eh? Madre mía! Arturo ya se ha tomado su colacao medio batido también media tostada No toma más que eso Joaquín también se ha ido para adentro y ha tomado Esa mermenada se va a poner mala Voy a estar aquí fuera Bueno, ahora la meto Anoche es que tuve turno de tarde Entonces para venir fue un poco jaleo porque no pude cambiar el turno y llegamos aquí como a las 11, 11 y pico Encima aquí el padre Joaquín se puso al lado de un sitio donde se hacen moragas ¿Veis? Que yo decía tú verás que va a haber gente ahí de juerga Y efectivamente había gente de juerga Pero bueno, bien, tampoco tenían la música super super mega alta Está Arturo montándose en el asiento del conductor Y Y bueno al final dormimos bien o dormimos mal Una experiencia, ¿eh? Lo del autocaravandándose de momento estoy ahí Es que hay que acostumbrarse Yo creo que hasta que no te acostumbras Encima hay pocos espacios ¿Sabéis? Que normalmente entre Joaquín y yo nos dejamos nuestro espacio para respirar y todo eso ¿Sabes? Porque si no, si rozamos mucho al final Pero bueno sobreviviremos, digo yo De todas maneras nos vamos a mover de aquí de esta playa A mi tan céntrico, tan céntrico no te creas que me gusta Me gusta un poco más aislado Me gusta aislado y que pueda haber más autocaravanas en la zona para estar un poco más seguro y todo eso Bueno Ya os iré contando Ahora nos vamos un rato a la playa y después a comprar Y ahí está Joaquín recogiendo la mesa que ha plegado porque yo no podía En ese huequito de ahí cabe todo, o sea y sobra sitio, ¿no? Bueno, os enseño un poco la autocaravana Bueno, las alfombritas estas están puestas por si se llena de arena o lo que sea se sacude La parte delantera que además tiene una cristalera aquí A A Es que Arturo, si no lo pintas en otro color P P Espera Lo voy a poner así Ahora mismo la autocaravana no está muy ordenada pero bueno eso es que tiene eso se puso previsionalmente en esta cama que esto es una cama, ¿vale? ¿Qué pasa Joaquín? Nada ¿No cabe o qué? Sí cabe, pero no se sabe No Eso se gira, se baja De hecho ahí hemos dormido los tres esta noche porque Arturo estaba durmiendo con el abuelo en esa pero mmm decidió venirse con nosotros Bueno, pues eso Esto son los asientos Esto se pliega para delante para que se pueda bajar la cama mmm Pues donde se come Esto de aquí se puede levantar Mira, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¡Pone los huecos aquí! ¿Qué pone? Voy A Po V S R ¿No? U P S A Po A P O V S R Bueno, son letras pero bueno Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La cocina? Sí, está todo un poco desordenado Lo siento Ahora lo ordenamos ¿La ventana? Mira, vamos a hacer una panorámica de aquí Muchos botones, ¿vale? O sea, con deciros que ese botón de ahí me ha dicho mi suegro que es para encender en microondas que está aquí arriba y tú dices, ¿en serio? Pues en serio Un baño Hola Nada, la verdad que está bien La ducha, que todavía no la he visto, la verdad ¿Vale? A ver A ver Ah, vale, que está cerrada aquí para que no se abra ¿Vale? 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 Esto entra mucha luz? ¿Vale? 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 Hay un armario aquí Bueno, el percance? En realidad, al final No hemos ido y no ha pasado nada Pero... Que nos están diciendo que no podemos tener la autocaravana ahí aparcada Pero todo porque los gorrillas lo que quieren es hacer su línea Y claro, como la autocaravana mide tanto Pues se la rompemos completamente Pero... No han venido con un papel Del día 20 Diciendo que no se pueden aparcar autocaravanas Pero una autocaravana O sea, que no era la nuestra Era un papel que tenían por ahí Así que no Ya eso nos ha dejado un poco de mal sabor de boca Porque claro, te da como cosa de decir Si llamar a... O viene la policía Y claro, Joaquín no quiere moverlo Porque no sabe todavía conducirlo Niño tampoco, vale Y hemos ido Arturo y yo A por... Cangrejos Por Cangrejos Pero los Cangrejos Las zonas de los otros Y hemos cogido una piedra Hay una piedra Súper bonita Mirad que bonita Preciosa Bueno, a lo mejor alguien no se aprecia Pero es súper bonita Y más cocidas que hemos cogido Y ahora nos vamos a meter Porque hace calor A la hora Creo que Y ahora me le 박a Ya se... Y me va a meter District Estoy colorada perdida. Hemos ido después de la playa al mercadillo de Marbella y le hemos dado una vuelta, lo que pasa es que ya eran casi las dos y yo me estaba... A mí ya me he comprado las gafas nuevas. ¿La he metido aquí? Ah, cinco euros y Joaquín se quería ir a otro puesto porque decía que era muy caro. Cinco papas por una gafas de un chino, claro que es caro. Pero si es que las otras que tenía eran de primar y costaron un euro y medio. Pues fíjate, en una tienda valía más caro que la de un chino. ¿Dónde están? ¿Ya las perdía? No, tiene que estar por ahí. Bueno, da igual. Y bueno, Arturo está ahí dormido porque está dormido en brazos míos cuando estábamos comiendo que nos hemos ido luego... Hemos comprado algunas cosillas y hemos ido a comer a un sitio de pescadito que ha salido un poco caro, pero bueno. Un poco no, mucho. ¡Ay, qué corriente más buena! Abre ahí. Y hemos pasado un calor. O sea, un calor a la hora de comer y a la vuelta yo me quería morir y aquí dentro en la autocaravana hacía un calor calor. Hemos puesto el aire, pero no, eso no. Yo creo que se había quedado el calor aquí dentro. Y hemos abierto ahora las ventanas y, oye, corre un aire muy bueno. ¿Cómo te vayas, tío? No sé si quiero irme. No, venga, vamos a la playa. Pero si es que el niño está dormido, ¿que te largues? Yo, Arturo, diciéndome que me vaya a la playa, que me vaya a la playa, que me vaya a la playa. Ahora me voy a la playa y me lo he hecho en blanca. Tengo uno que se aclare, ¿eh? Ya, pero me deja el niño dormido, que no se despierta ni para atrás. Y vamos a mover la autocaravana esta noche, porque ahora es un poco difícil encontrar aparcamiento y todo eso, más que nada. Espérate, ¿y nos vamos todos o qué? Bueno, me voy a intentar convencer al niño. Anda, voy para allá. Pues ya hemos vuelto a la playa. Bueno, hemos vuelto hace un ratazo, lo que pasa es que no hemos duchado y todo. Y se dan como las 9 y 20, una cosa así. Arturo ya está viendo algo, relajándose. Yo voy a hacerle un sándwich de paté para que vaya cenando ya. Y luego nos encaminamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Uy, Arturo está por ahí escondido. No se ve. A ver, te hago zoom, a ver si se te ve. Ah, ahora sí. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, que estamos solos. Clarillo. Se ha ido Joaquín, el abuelo, a trabajar. Y Joaquín, papá, se ha ido a trabajar también. Tenía que hacer una cosa con el ordenador y el ordenador está en casa. Entonces, porque ya no le dejo llevárselo a ningún lado. Le he dicho que el autocaravana no se lo traía. O sea, hombre, yo no voy a correr el riesgo de que se lo roben otra vez o algo. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Y... Hasta ahora muy bien. La verdad es que ayer por la tarde me relajé un montón. Me acabé bastante contenta y, no sé, a gusto ya con la autocaravana. Lo único que hay cosas que hice esto, por ejemplo, en las aguas negras llevamos dos días. Y supuestamente lleno el tanque, o sea, estaba vacío, entonces, pues, ya se ha llenado. No, llevamos menos de dos días. Menos de dos días y ya se ha llenado. Vale que somos cuatro personas. Yo qué sé, estaba fregando. O sea, ya lo ponía ahí como en un contador y me lo ha dicho el abuelo. Y dice, esto está lleno ya. Y yo, pues, yo, pues, me he puesto a fregar y no sé si se ve, si se aprecia, pero ha empezado a escuchar agua y resulta que estaba saliendo agua. O sea, estaba rebosando ya, ¿vale? De la autocaravana. Y se ha empezado a salir. O sea que, digo, voy a dejar de fregar porque es que como los pille la poli o lo que sea, esto, tela. De hecho, voy a cerrar ya las ventanas y ya están empezando a venir coches. Y, bueno, habéis visto más o menos, no sé si los que conozcáis la zona, esto está cerca del ranchón cubano. Ah, bueno, sí, os lo dije ayer, ¿no? Que nos movimos. Y la verdad es que está bien. El aparcamiento en el que nos hemos puesto está muy bien. Luego dentro de un rato se llenará de gente. Tendremos que atravesar estas dunas chiquititas y llegaremos a la playa. Así que vamos a ir Arturo y yo ahora a la playa tempranito para aprovechar un poco. Tengo el bikini mojado, ¿sabes? O sea, esa es otra porque, bueno, que sí que lo podríamos haber puesto a tender, pero somos así de vagos, lo tendimos en la ducha y está empapado. Está bastante mojado. Y nada, que... Un poco más. Que me voy. Que me voy a alejar de las aguas sucias, negras. Tenemos que ver dónde las tenemos que vaciar. Que no sé por aquí y por dónde. Tengo que investigar por el móvil o algo. Por ese móvil que está cogiendo a mi hijo y me está gastando todos los datos. Que tengo. ¡Esto, cabrame! ¡Esto, cabrame! Yo tengo otra. Hemos comprado... No sé qué oquillo. Mira qué camino más bonito. Hasta la playa. Creo que la abuela decía que nos desviáramos por aquí. O sea, a lo mejor, ¿no? Es que si seguimos recto creo que seguimos al rancho cubal. Y nada, con lo que os iba a contar. Que... Que a todo esto, que yo no os he contado nada, que a estos son mis gafas, no lo he visto. Dale un poco petenito. No, cométero tú. ¿Por qué no lo quieres? Un poco petenito, ni es de esto para mí. Vale, gracias. Pepeñito. Pepeñito. A que sabe a menta. Sí sabe a menta, qué bueno. Sabe como... ¡Eh, ven, ven, ven! Aquí, que viene un coche. Corre, aquí. Bueno, sabe a chicle, más que a menta. Es como si me estuviera comiendo un chicle. Pero comiéndolo. Es el caso. Bueno, ahora cuando esté en la playa mejor más tranquilamente. Porque andando es un poco difícil picarlo todos. Pero básicamente, que vamos a irnos de viaje. Con la autocaravana. Esto se llama pica pica. Por Francia. Esto se llama pica pica, mamá. Mamá, esto se llama pica pica. Pues, 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 creo que lo hablaste. Esto se llama... ¡También! ¡También! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video